Hola mis lobos, bienvenidos a un video más de su canal de Red Online, como saben yo soy Unzuy y hoy te traigo la ubicación de Madame Nazar, se encuentra en Emerald, toma el viaje rápido de Emerald Ranch exactamente aquí abajo, te anticipo, los desafíos no están tan fáciles, tampoco tan complicados, pero el respameo como siempre dificultando las cosas, hay nulo respameo, pues a la hora que yo me encuentro haciéndolos, espero que al momento que tu los hagas ya tengas más facilidad. Pues nada, le quiero agradecer bastante a Sweet Girl y a Itz por ayudarme a hacerlo en los desafíos diarios, vamos a comenzar el video. Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online, como saben yo soy Unzuy y hoy me encuentro con Sweet Girl y tenemos a Itz por las personas que me ayudarán a realizar los desafíos diarios. Vámonos al menú, como ves tenemos bajas en combate cuerpo a cuerpo 3, boletos bayos recogidos 5, castores norteamericanos despejados 3, ceros sazonados cocinados 3, estilo de acampamento actualizado 1, lucio europeo capturado 1, misiones del modo libre completadas 3 y listo. Vámonos por el primer desafío. Y bueno mis lobos para el primer desafío te voy a regalar la ubicación del castor. Ojo, no se están respameando los animales, ya nos cambiamos de sesión, dimos vueltas y nada de nada. Pero bueno la ubicación es buena, espero que en la tarde ya lo puedas hacer. Strongberry, viaje rápido, ya sabes, si vienes hasta el lago Oguangila exactamente donde yo me encuentro, bueno aquí te salen unos y de este lado te salen otros, aquí otros, aquí otros y exactamente donde yo me encuentro esta plataforma que estás viendo de este lado. Aquí siempre salen uno hasta tres castores, casualmente no me salen ningún tipo de castor, ya tuvimos rato, no importa la hora, también la noche te salen en el día de preferencia mucho mejor. Pues nada, vámonos al siguiente desafío. Y bueno mis lobos como acaban de ver aquí tengo boleto vallo, hay dos piezas, ya me comí previamente una, tuvimos un altercado por ahí pero bueno, ya estamos de vuelta. Valentine, toma viaje rápido si usas exactamente aquí. Boleto vallo también puedes encontrar en lo que es en la parte pues acá del frío, sin ningún problema. Sobre este lado hay una buena ubicación en Big Valley, nada más que hay que buscar, es un poco complicado. Te voy a pasar las siguientes ubicaciones donde vas a poder encontrar seis, son dos, dos y dos. A ti te pueden salir diferentes, te pueden salir cuatro, tres o dos, dependiendo no sé la región quiero creer. Pues nada, nos vamos a las siguientes tomas y de ahí nos iremos al siguiente desafío. Y bueno mis lobos como pueden ver hay bastantes luchos europeos, la realidad es que tienen que capturar tan solo uno. Pero aquí les recomiendo como es un río, utilicen anzuelo especial de río o carnada viva pero va a ser un poco más complicado. Te voy a dar la ubicación, claro. Tiene que ser en la parte de abajo de Valentine Dakota River exactamente aquí, aquí encuentras bastantes. Incluso aquí sobre Woodrow Rock también puedes encontrar luchos europeos. Si no, si más no recuerdo también aquí en esta parte de acá arriba, en esta, en Catapoint puedes encontrar, si más no recuerdo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es capturarlo y listo, ya tendrías tu desafío logrado. Para el siguiente desafío te voy a dar las ubicaciones donde puedes conseguir la carne de cerdo. Es muy buena ubicación Bluewater Marsh, aquí puedes encontrar los que son los jabalíes, ¿vale? De este lado, incluso aquí sobre Camasar River, obviamente en la parte de Boscosa. Los Pecari de Cola también te cuentan como carne de cerdo. Puedes encontrar en lo que es la parte de Armadillo o la parte de Tumbleview. Incluso puedes agarrar cerditos en la parte de Flegnet Station, aquí. Valentine también cuenta con cerditos en esta parte de aquí, exactamente aquí o en la parte de arriba. ¿Ok? Alguien azotó por ahí. Y pues nada, una vez que tengas la carne, como te dije, viene como carne porcina, ¿vale? Esa es la carne de cerdo. Te voy a poner el ejemplo porque sinceramente el respameo está fatal. No nos sale ni un solo animal, no nos cambió de sesión y nada, ningún solo animal. Pero bueno, te va a salir como carne porcina, ejemplo. Vamos a suponer que es esta y te va a salir en normal, como tal, simple. Le tienes que dar a hacer las derechas con la cruceta, ya sea menta, orégano o tomillo y le das cocinar. Listo, ya con eso sería cocinado o sazonado. Tienes que hacer tres piezas y con eso tendrás tu desafío logrado. Para actualizar tu, pues, campamento, te tienes que ir a la parte de tienda campestre, exactamente aquí, en donde supuestamente debe estar Crips. Una vez que entres aquí con Crips, tienes que ir a la parte ya sea de diseño, tienda, etc. En este caso yo te recomiendo que vayas a diseño, cambiarlo por algún tipo de, pues, diseño en especial, da igual, no importa cuál. Una vez que lo cambies va a procesar la transacción, a veces se llega a atorar. Ahí está, punto tres de oro más doscientos de experiencia. Lo regresas si quieres al que tenías antes y con eso ya tendrás tu desafío logrado. Para el siguiente desafío lo único que tienes que hacer es realizar, obviamente, completarlas exitosamente tres misiones del modo libre. Esa, por ejemplo, todas las naranjas que tú llegas a ver en el mapa, cualquier misión naranja. Tienes que realizar tres alrededor de ellas, completarlas con estricto como te dije y con eso ya tendrás tu desafío logrado. Para el siguiente desafío lo único que tienes que hacer es realizar tres bajas en modos de combate cuerpo a cuerpo sin armas, más que obvio. Y, pues, lo que tienes que hacer es ir a partida rápida si te encuentras con clan. Listo, aquí vas a entrar a serie de capturas, la que yo te recomiendo. Como te dije, tienes que realizar las bajas, pues, sin necesidad de, pues, hacerlas con arma. Ya con esto tenías tu desafío logrado. Y, bueno, mis lobos, hemos llegado a la parte final de este excelente video. Espero que lo hayas disfrutado, pues, le quiero hacer bastante a Sweetgirl y a Itz por haberme ayudado a realizar los desafíos diarios. Pues, nada, les recuerdo que mi nombre es YoSui. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!